La flor saca sana esta mañana y una resaca de pasarme de té entra frío en el porvenir no tengo abrigo y cierro la ventana no tengo fe en el exceso de ganas ni tengo ganas de hacerme el café y he destruido el castillo de arena y con el fango me ha hecho una muralla en la piel estoy pensando en musas y arañas a ver si alguna deja de tejer y confecciona un jersey de lana para en invierno tenerme algo que poner no me eches de manos el recuerdo es un banano yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo siempre nos quedará un alto al fuego y una bandeja de plata y un mar de cristal y un par de besos ante el espejo y un rostro nuevo con tanta gente que me da miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!